¿A dónde hay? ¿Se le pasaron las copas? Yo estoy ahorita en un bajón, pero perdido, bro. Yo estoy en un bajón perdido, loco. El cholo de los labios rosa realizó un en vivo que dejó a más de uno, bosque abierto. El único que queda mal sos vos, dice por ahí. Si quedo mal yo, ¿tú crees que yo no estoy activo para quedar mal? Tantas huevadas que caman huevadas sin hacer nada. ¿Tú crees que me va a afectar en quedar mal ahorita? Al parecer, se lo escuchaba bastante dolida. Me va la p***. Toda la gente puede hablar donde ahí estaba borracho, donde ahí estaba esto. Me p*** loco, soy un ser humano y estoy con todo el derecho de decirle que... Incluso, mandó a la casa de la... A más de uno. Yo no sé qué hacer con este... El cuy está en el live. Ese cuy vale... Tiene que pagar 12 mil dólares. Hice un live porque... Ya me... Dije, quiero mandar a p*** un poco de gente que me encanta huevada. Solo es para la gente que me encanta huevada. ¿Y tú? ¿Lo apoyas? Este fue nuestro chismecito express. Comenta ahora y no olvides seguirnos en arrobanodepapayaese. Bye.